Dentro de la estrategia conjunta que pretenden llevar las administraciones para aprovechar las potencialidades del río, hoy se ha dado un paso de gigante. Porque a ese deseo conjunto se le han sumado las nuevas instalaciones de la terminal de cruceros en el Muelle de las Delicias de la Capital, inauguradas esta mañana y ejecutadas por la autoridad portuaria con fondos FEDER. Nos sentimos realmente bastante satisfechos de poder hoy presentar esta terminal que en esta segunda fase se han invertido más de 1.200.000 euros en un proyecto de un valor arquitectónico evidente que se basa en la reutilización de contenedores, como ustedes saben, y sobre todo que queremos que simbolice muy bien la apuesta de la autoridad portuaria por el turismo de cruceros en nuestra ciudad. Con satisfacción, creo que además el río, con iniciativas e inversiones como esta, se pone continuamente en valor. La ciudad se prepara mejor para sacarle el máximo partido. Sabéis que el río es nuestra eterna asignatura pendiente y además creo que este año vamos a tener la segunda satisfacción importante a final de año, como supongo que el consejero ahora comentará, con la obra de Marqués de Contadero. Dentro de los planes para el río como dinamizador económico se encuadra también la iniciativa Territorio Guadalquivir, sellada por Diputación, Puerto de Sevilla, Confederación de Empresarios y Fundación Cajasol Enfitur, que abunda en el aprovechamiento conjunto de infraestructuras turísticas como la nueva terminal de cruceros, unida por ejemplo a las inversiones por valor de 1,6 millones, que Diputación y Junta ya han hecho con el plan de dinamización del río en el entorno de Doñana. Y ahí lo que hacemos es sacarle, exprimir la potencialidad que tiene el río y su ribera con todos aquellos ayuntamientos que le afectan de una u otra manera y poner en valor esa riqueza que tenemos en nuestro pueblo. Y ahí estamos trabajando a ver si conseguimos que al final se convierta el río en ese motor dinamizador de la economía de muchos pueblos de la ribera del río. Nos hemos puesto como meta de que Andalucía incremente el número de cruceros que salgan o que terminen en Andalucía y en eso estamos en colaboración con todos los puertos de Andalucía dentro de la marca San Luis, que creo que es una de las marcas más potentes que podemos desarrollar en el mundo del crucero. La nueva terminal de cruceros, con más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones, tiene ya cerrada la llegada de 31 cruceros hasta el próximo mes de noviembre.